La Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez celebró ayer una reunión con los diferentes colectivos del municipio, deportivos, culturales y carnavaleros para elaborar de forma consensuada un protocolo que establezca un reparto equitativo en la sesión de la explotación de los chiringos durante las fiestas y actos que se organizan desde la Consejalía. En esta primera reunión se presentaron numerosas propuestas que serán estudiadas por la Consejalía para elaborar el borrador y presentarlo a la Junta de Gobierno Municipal. La reunión muy bien y en ello estamos trabajando para hacer un borrador lo más completo para luego sacar el protocolo y aprobarlo por Junta de Gobierno. Esta propuesta habla de darle preferencia a unos colectivos o a otros dependiendo de las fiestas que sean, es decir, unos colectivos van a tener prioridad en las fiestas del Rosario y otros van a tener prioridad en los carnavales y en el resto de fiestas. Y intentamos eso, repartir un poco la sesión de chiringos sabiendo lo importante que es para los colectivos y sabiendo la ayuda económica que ellos sacan de esta explotación. Y como te decía, en ello estamos tratando de hacer lo más completo el borrador y al mismo tiempo lo más justo para todos.